¿Cómo eliminar un contacto dentro de LinkedIn? Lo vemos, así que acompáñame. Negocios de Digital 858. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast del programa, al episodio 858. Estamos un miércoles más, el primer miércoles de enero del 2022, así que espero que esta semana comiencen con toda la energía. Bueno, no en todos los lugares, ¿no? En España, por ejemplo, tengo justamente parte del empresario con el que estamos trabajando, que todo hasta 6 de enero es como fiestas, ¿no? Así que lo fuerte empieza desde el lunes, pero en todo caso, para todos aquellos que ya estamos arrancando, pues toda la vibra, toda la energía, ¿no? Y ya saben, bueno, en nuestro segmento de oportunidades de negocio vamos a hablar cómo eliminar contactos. Y esto también va de la mano, va a ser un podcast muy cortito, pero para que ustedes puedan y sepan cómo hacerlo, que no es nada del otro mundo. Pero sobre todo el contexto de cuándo hacerlo y por qué hacerlo va de la mano con lo que ya habíamos hablado el anterior miércoles sobre cómo eliminar invitaciones dentro de LinkedIn, ¿no? Que es el episodio 853, si no estoy mal. Ahí les dejo las notas del programa. Pero claro, no sin antes invitarles, por favor, a todas aquellas empresas que quieran implementar embudos en LinkedIn para aumentar, pues que les lleguen prospectos calificados de una manera constante, predecible y escalable a través de nuestra primera edición del 2022. Esto va a ser el martes, miento, el miércoles 2 de febrero. La primera edición de el Leads for Sales, esta mentoría para empresas, en lo cual ya puedes dejar tu candidatura. Hecha un vistazo, hecha un vistazo a catema.com slash mentorías. Y bueno, perdón que a rato se me lengua la traba, es el dicho, ¿no? Pero bueno, aquí estamos como humanos siempre todos, ¿no? No todo es perfecto, nos equivocamos también. Y la otra es que a todas aquellas empresas que ya tengan embudos en LinkedIn o cualquier cosa, pero que sigan aumentando su tasa de LinkedIn y que su tasa de ventas y quieran mejorar, aumentar esa tasa y sin aumentar ningún costo. Fijo, esto es importante. Pues nada, dentro de la solución cat closers, es decir, nosotros nos especializamos en el cierre de la venta. Al final del embudo entramos nosotros y cerramos las ventas. Es un win-win porque el empresario solo paga en función de resultados, en función de ventas. Así que echarle un vistazo a cateman.com slash closers, también revisarlo, ¿sí? Y bueno, vamos entonces, como se había dicho el anterior miércoles, habíamos hablado como eliminar invitaciones en LinkedIn. Pero claro, esto es, digamos que muy sencillo técnicamente de hacerlo. El tema es que esto va de la mano a que sí o sí debes depurar tu red de contactos para enfocarte solo en aquellos de tu público objetivo, porque mucha gente, y eso lo habíamos hablado en el anterior miércoles, que pues tenemos a los amigos, a los compañeros de la universidad, al jefe, en fin. Y no nos enfocamos en cuál es ese público objetivo, aunque estés en relación de dependencia, a qué empresa o a qué sector le quieres llegar. Bueno, debes estar rodeado de esa red de contactos que te van a visibilizar. Cuando te hagas conocido, obviamente te haces visible a esta red de contactos. De eso ayuda muchísimo a todo el contenido y publicación que tú saques en las redes sociales para que, y enfocada en LinkedIn, para que el algoritmo, de hecho habíamos hablado también del algoritmo de LinkedIn, pueda enfocar a más porque hay un nicho, digamos, un grupo, una audiencia mucho más uniforme con intereses muy similares. Así que esto ayuda muchísimo también para que tu visibilidad sea válida. Entonces, bueno, puedes eliminar el contacto cuando vas desde tu perfil o cuando accedes desde la página de contactos, ¿no es cierto? Entonces, la eliminación a través de la página del perfil es ir al perfil de contacto, haz clic en el botón de más, en la sección de la presentación, ¿sí? Y de ahí pones eliminar contacto. Pero una vez, ojo, que hayas eliminado el contacto, el estado cambiará a contacto eliminado, ¿sí? Esto es súper importante tomarlo en cuenta. Incluso tomar en cuenta que cuando eliminas un contacto, no se le notifica. Y también, después de eliminar a un contacto, se retirarán todas las recomendaciones o validaciones existentes entre tú y esa persona. No se restablecen si se vuelve a contactar a esa persona en cuestión. Esto también lo debes tomar en cuenta. Puede ser que ahí alguien te dejó una recomendación o validó alguna de tus validaciones de tus competencias, sea tú o la otra persona, eso se va a eliminar. Entonces, recuerda, sí o sí, validar que puedas, que esto no te impacte, perdón. Y, claro, otra cosa también importante es que los contactos que elimines dejarán de ser tus contactos de primer grado y ya no aparecerán en la sección de contactos, ¿sí? Así que, pues, bueno, no, sin más, me despido. Y dejándoles con esta inquietud, ¿cómo está depurada su base de datos? ¿Realmente lo tienen visto? ¿Lo tienen revisado? Valídenlo, valídenlo, porque esto va a hacer que tengan mayor impacto en su audiencia y en el contenido que genere. Y les quería compartir que el día de mañana tenemos una entrevista a una directora académica de un instituto de mercadotecnia que nos comparte un poco cuáles son los retos del marketing y la educación enfocado para las empresas. Así que no se la pueden perder. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos mañana. Chau, chau.